Otros temas, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Javier Sabiaga, estimó en 550 mil toneladas de sorgo las pérdidas provocadas por la plaga del pulgón amarillo. Ahora busca que los campesinos accedan a créditos monetarios para que puedan capitalizarse. Donde no hay cosecha no habrá ingresos, solamente habrá que pagar los costos. El número de productores afectados en el Estado alcanza alrededor de 26 mil, de acuerdo al registro que se tiene en el programa de Procampo. Ante esta situación, Sabiaga dijo que están buscando ayudar a los productores de temporal con una reducción en costos. Escuchemos al Secretario de Agricultura. Sí, el volumen. Yo estoy esperando que vamos a tener una pérdida de 400 mil toneladas en el volumen general de la cosecha. Ahí, como yo te decía, es un 25% más o menos, o 30% en la parte de riego donde esperamos un millón de toneladas. Nada más en la parte de riego. Y en la parte de temporal, donde teníamos una expectativa de 250 mil toneladas, probablemente no lleguemos ni a las 100 mil. Vamos a ver la parte de atrás. Vamos a ver la parte de temporal. Vamos a ver.